Bueno, 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 por aquí estamos con Don Armando Candadito, aquí está Don Armando, ¿cómo estamos Don Armando? Aquí andamos bailando ahorita, acabamos de empezar a bailar ahí. Mire, aquí nuestra amiga Lina Gallego desde Boston, Massachusetts, le ha mandado una bendición de 20 dólares Don Armando. Ahí está bueno para hablar. Sí, sí, hable ahí. Le ha mandado una bendición de 20 dólares, mire, le lo puede entregar, mire Don Armando. Lina Gallego. Lina Gallego, que ya varias veces le ha mandado allí Lina Gallego. Le agradezco a Doña Lina Gallego por su buen corazón y yo le agradezco de que te traga, porque usted está ayudando mucho, porque esto me ha mandado más, a Dios está mucho. Y ahora esto porque usted, me ha mandado siempre, me ha mandado, me ha mandado, yo le agradezco esta bendición, y esta vez ahora, que está vencida a mis amigos. Jorge, Jorge, del canal Callejean de El Salvador. Jorge, del canal Callejean de El Salvador, le doy las gracias también, porque yo le agradezco a Doña Lina Gallego, por su buen corazón, y esta ayuda que me ha mandado, pues ya viene bendecida por Dios. Bueno, le doy las bendición a ustedes, a todas sus familias, y espero que se encuentren bien, y saludos. Le doy las gracias pues a Doña Lina Gallego, por esta linda bendición, porque este dinerito me va a servirte mucho. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Y ahora al canal también, ¿cómo llama su canal? Callejean de El Salvador. Gracias también al cacho de que es amigo mío, de Callejean de El Salvador, que él ya está bailando, y él me avisó, y espero que los suscriptores suscriban al canal de Callejean de El Salvador, porque se le ayudan a él también, porque él nos ayuda. Bueno, cuando le manda una ayudita, él lo llama, mira aquí la tiene. Bueno, gracias a Don Armando. Gracias a Don Lina Gallego, que Dios me la bendiga. Bueno, gracias. Gracias a Nuestra amiga Lina Gallego, entonces, por las bendiciones que le mando. Muy agradecido con ella. Bueno, gracias Don Armando. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Aquí desde Boston, Massachusetts, Don Tomás, le han mandado una bendición. Y ella, ella se llama Lina Gallego, Lina Gallego, Lina Gallego, se llama ella, Lina Gallego. Vale, entonces, le han mandado una bendición, mire, 20 bolitas, 20 dólares. Bueno, gracias a todos. Bueno, gracias, yo primero, y luego a usted, y a toda su familia, que ayer de Boston, que yo siempre les voy a bendición, de día a día. Es verdad, porque estoy presente, de cada dos días. Siempre en este evento, este baile está un sobroso, que decimos nosotros, porque yo siento emoción, aquí, estar en el baile cada dos días, porque sí, soy bastante enérgico en el baile. y lo que puedo pues se lo garantiza mucho desde un gremio y él dareme hasta bien porque de verdad estoy educando a bailar y me entiendo un poco desde el día que yo empecé a bailar pues yo pedí todas mis garantías al público y al público que hago y a mí está hasta aquí, allá cuando vengo a la casa para allá, me están dando el ok, estoy una persona gracias, gracias por esta decisión tan grande bueno, gracias a Dios Tomás ahora vaya a echarse la bailadita bueno, mire aquí entonces está la chupito la niña Margarita aquí la niña, nuestra amiga Alina Gallego, suscriptora de Boston Massachusetts, le mandó esos 20 dólares a usted así que ahí están 20 dólares que le mandó nuestra amiga Alina Gallego, denle las gracias ahí Alina Gallego gracias a Dios, mi amiga Gallego ahí está mi mamá y papá Murillo, ahí está mi hermano bueno, cuide ese dinero no lo andes gastando en cervecita ahí bueno, mándenle las gracias ahí baile, pues baile baile, baile vaya, a tu mamá vaya si, ahí se lo mató ella Alina Gallego bueno, gracias ahí a nuestra amiga Alina Gallego por acordarse de aquí nuestra amiga la chupito yo creo que en la superación me va a mandar estar la lista ya va a mandar a juntarnos a ver como dice buenas tardes los goles por el charlito nos van a descotar ya va con la nena me baila perdón papá baile baile, pues baile no, no, no no, no no, no no me interesa y se discurpo hacer un audio de oídos por el mismo y se una buena y una buena noche para todas mil bendiciones para todos y se fina la fiesta y se facunda y fante dice a veces en los comentarios de gente que dice que no ha ido no trabaja y mire de ella y la gente dice muchas cosas contenta con el dinero ahí está bueno buenas tardes don Jorge ahí está Doriseli Guatita Doriseli Guatita se lo va a tomar de mi modo allí nuestra amiga Lina Gallego fue me ha mandado el dinero yo no lo he retirado pero ella me dijo cuando esté por ahí llegas a hacerlo me dijo porque no voy a hacer que mañana no venga para que se vaya haciendo algún macho a Chupito con los peyes de dólares el dinero salió para las redes dice Toronto por favor no le tiene dinero la señora la están matando ya que lo pudo apara el piso de ese alien señorina que le atendía más más por ayudar a Chupito hermosa mujer ahí es el corazón de nuestra amiga Lina Gallego muchas gracias que he salido gracias a Lina Gallego Lina ¿cómo se llama? Lina Gallego Lina Gallego muchas gracias me mando esta bendición de Dios nosotros me serían nosotros bueno gracias el mes de julio otra vez quiero Lina Gallego a saber cuándo bueno hasta la próxima Lina Gallego